Año 167 d.C. Los germanos rompen la frontera del imperio y saquean la ciudad romana de Aquilea en el Golfo de Venecia. El emperador Marco Aurelio no está dispuesto a tolerar esta osadía y se pone al frente del mayor ejército conocido hasta entonces. El objetivo, expulsar a los invasores más allá del Danubio y acabar de una vez por todas con la amenaza bárbara. Marco Aurelio comprometió su honor, su fortuna e incluso su vida en la campaña de Germania, restableciendo la frontera norte del imperio en el cauce del Danubio.